Sin lugar a dudas, esta bella actriz es recordada por participar en la mítica película A Toda Máquina, donde interpreta a la novia de Luis Macías. Su belleza y capacidad actoral la llevó a tener algunas participaciones en teatro, sin embargo, no tuvo tanto éxito. En la filmación de la película antes referida, investigaciones periodísticas serias afirmaron que Pedriunfante y Luis Aguilar tuvieron una seria rivalidad por conquistar el amor de esta bella mujer, incluso Pedriunfante constantemente se aislaba en su camerino para no convivir con Luis. Las hostilidades llegaron a tal grado que, en las escenas donde intercambiaron golpes, en realidad se llegaron a lastimar. Pero la pregunta obligada es si no se toleraban, ¿por qué hicieron una segunda parte? En este espacio me permitiré platicarles los pormenores. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Su nombre completo es Aurora Segura Lazoain. Nace un 29 de diciembre de 1923 en Navarra, España. Perteneció a una familia que se dedicaba al campo, situación que en algún momento la llevó a sufrir carencias económicas. En la escuela gana un concurso de declamación. Más adelante le darían una especie de beca para estudiar baile y actuación en Madrid. Ya siendo adolescente, su belleza la lleva pronto a debutar en teatro. Gracias a su excelente actuación, es llevada a la pantalla grande. Sin embargo, tenía un ligero problema de tartamudez, por lo que en ocasiones se le dificultaba pronunciar diálogos cortos. En alguna entrevista comentó que cuando se ponía nerviosa esta deficiencia se manifestaba. Se tiene registro que Aurora llega a México a finales de la década de los 40, dado que las situaciones políticas en su país aún eran difíciles. Ya vecindada en México, es requerida para participar en algunas películas, haciendo papeles pequeños. Para 1951, Ismael Rodríguez es quien le da la oportunidad en la cinta a toda máquina. La prensa de aquel entonces se manifestó sorprendida ya que le dieron el papel a una actriz prácticamente desconocida en México. Ismael en algún momento comentó que la falta de presupuesto generó que se contrataran actores complementarios y de reparto poco conocidos. Dentro de sus películas más recordadas podemos mencionar El tigre enmascarado, 1952, La isla de las mujeres, 1953, El vagabundo, 1954, entre otras. Se comenta que recibió rechazo por parte de algunas productoras ya que esta tasaba muy alto sus servicios, situación que le afectó su carrera en México. Se afirmó que Pedro Infante era un actor en ocasiones poco sociable para con sus compañeros. Sin embargo, intentaba convivir pero algunos refieren que no era agradable. Luis Aguilar, por su parte, siempre fue un personaje muy sociable en el cual llegó a comentar que Pedro Infante en las filmaciones de A Toda Máquina y que te ha dado esa mujer siempre lo evitó. En la filmación precisamente de la película A Toda Máquina, Pedro Infante comenzó a cortejar a la bella aurora. Pocos días después, Luis Aguilar le ayudaría sobremanera a realizar todas las escenas con él, situación que los llevó a tener mucha intimidad. Se dice que esta situación encolirizó a Pedro, sin embargo, no le reclamó directamente al gallo giro, sino a Ismael Rodríguez. Cuando llega la escena de la pelea cuerpo a cuerpo, Pedro llegó a lastimar a Luis. Acto seguido, tuvieron que separarlos, ya que en verdad se estaban haciendo daño. Pocos días después, Ismael tomó la decisión de adelantar las escenas con Aurora, para después alejarla de la producción. Cuando Luis y Pedro se dan cuenta del éxito de la película y sobre todo de la cuantiosa cantidad que les ofrecieron las productoras para hacer la segunda parte, estos decidieron limar asperezas y trabajar juntos. Se comenta que Aurora estaba contemplada para la segunda parte, sin embargo, gracias a este problema no fue llamado. Muchas gracias y hasta la próxima. ¿Qué tanto sabes de las películas de Pedro Infante? Recuerda que tienes 5 segundos para contestar. Espero que disfrutes este ejercicio. Sin más, ¡comenzamos! Pregunta número 1. ¿Cuántas películas tiene Pedro Infante en su haber? La respuesta correcta es A, 61. Pregunta número 2. ¿Cuál fue la última película en la que participó Pedro Infante? La respuesta correcta es A, Escuela de Rateros. Siguiente pregunta. ¿En qué película participó como extra? La respuesta correcta es A, en un burro, tres baturros. Pregunta número 4. ¿Cómo se llama la actriz que interpretó a la hija del señor Vertis? La respuesta correcta es C, Liliana Durán. Pregunta número 5. ¿Quién dirigió la película Angelitos Negros? La respuesta correcta es B, Joselito Rodríguez. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el personaje que interpretó Pedro en la película Un Rincón, cerca del cielo? La respuesta correcta es C, Pedro González. Pregunta número 7. ¿A qué imagen pertenece esta película? La respuesta correcta es ¿Qué te ha dado esa mujer? Siguiente pregunta. ¿En qué película comparten escena Pedro Infante y Tintán? La respuesta correcta es A, también de Dolor Se Canta. Pregunta número 9. En esta imagen, ¿Quién es la persona que está con Pedro? La respuesta correcta es C, ninguno de los dos, ya que es Ismael Rodríguez. Pregunta número 10. ¿Cuántos premios Ariel ganó Pedro Infante? La respuesta correcta es B, uno. Pregunta número 11. ¿Con qué película ganó el único premio Ariel Pedro Infante? La respuesta correcta es C, la vida no vale nada. La respuesta correcta es A, Pablo y Carolina. La respuesta correcta es A, Pablo y Carolina. Siguiente pregunta. En la película Dos tipos de cuidado, participó brevemente esta actriz, la cual se llamó... La respuesta correcta es B, Leonor Gómez. Última pregunta. ¿Cómo se llamó este personaje que influyó sobremanera en la vida de Pedro Infante? La respuesta correcta es B, Antonio Matuc. Muchas gracias y hasta la próxima.